¿Qué tal amigos? La siguiente es una pregunta bastante común también de clientes que se acercan con nosotros para temas de traducción y nos preguntan, dicen, oye Marcelo, fíjate que tengo un documento legal expedido en el extranjero y voy a utilizarlo en un trámite, no sé, legal, administrativo o algún juicio ¿Qué es lo que tengo que hacer con ese documento para que pueda ser utilizado legalmente aquí en México? y la respuesta muy sencilla, lo primero que tienes que hacer es apostillar ese documento si es un documento legal, por ejemplo un acta de nacimiento, pues tendrías que apostillarle al extranjero supongo que sea de Estados Unidos, pues tiene que apostillarse en Estados Unidos para que pueda utilizarse en México y que surta efectos legales y lo segundo que tienes que hacer, si es de Estados Unidos por ejemplo pues tendrías que hacer la traducción oficial al idioma español hecho por un perito traductor oficial autorizado por algún tribunal superior de justicia de los diferentes estados de la república o por el Poder Judicial Federal hay listas, ahí puedes buscar, ahí estamos por ejemplo nosotros, estamos en Nuevo León ahí puedes encontrarnos, puedes encontrar cualquier otro perito y ahí puedes seleccionarlo, ponerte en contacto para que te realice la traducción oficial y puedas presentar tu documento con el apostillado y la traducción oficial y no vayas a tener algún detalle al momento de iniciar tu trámite Joven, bueno, espero que les haya servido esta información te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, el Corredor Público 31 de Nuevo León perito traductor y te invito a que me sigas en mis redes sociales bajo el nombre de Corredoría Pública 31 de Nuevo León en Facebook y te suscribas también a nuestro canal de YouTube bajo el mismo nombre Muchas gracias Bye bye